Las relaciones de España con los países de América Latina han sido largamente ya discutidas en esta comisión. Otras fuerzas políticas han expuesto aquí una determinada forma de entender estas relaciones, una mirada que no compartimos por cuanto estamos convencidos de que cabe estrechar aún más los lazos con nuestros hermanos latinoamericanos sin la necesidad de promover un segundo desembarco de las carabelas, transfiguradas ahora en transnacionales como Telefónica, Endesa o el Banco Santander. Más bien a través del intercambio en condiciones de igualdad y de mutuo beneficio, con una ventaja fundamental añadida, y es que habitamos una misma lengua, como decía el filósofo rumano Emil Cioran, lo que nos hace aún más hermanos y, si cabe, aún más iguales. Por tanto, la problemática que afecta ahora a estos países nos afecta, sin duda, también a nosotros. La caída del precio de las commodities, especialmente del crudo, pero no solo, ha supuesto un duro golpe para un continente dependiente de su matriz primario exportadora, pero que antes se había beneficiado de una larga década de precios altos. Ello coincide con el declive de un ciclo político de carácter progresista, que, sin embargo, fue capaz de alumbrar uno de los momentos de mayor crecimiento y redistribución social en la historia de la región, como así lo atestiguan las estadísticas de Naciones Unidas y del mismísimo Banco Mundial, señorías. Venezuela representa mejor que ningún otro país las bondades y contradicciones de esta última época. Tras el nacimiento de la Quinta República, el país ha vivido uno de los progresos más significativos en los principales indicadores de desarrollo humano manejados por el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Así, la República Bolivariana presenta un incremento espectacular sostenido de su IDH entre el año 2000 y 2014, llegando en este último año a 0,764, que aproximadamente son cifras similares a las que se manejaba España en los años 90. Actualmente pasa por una grave crisis económica, que ha provocado, además, momentos de gran tensión política interna. El choque frontal entre Ejecutivo y Legislativo ha profundizado en una fractura y abierta poco después del fallecimiento del presidente Chávez. Los esfuerzos de mediación de entidades como UNASUR, personalidades como el expresidente Zapatero o la misma diplomacia vaticana contrastan con el silencio del Palacio de Santa Cruz, así como con las declaraciones injerencistas, poco edificantes, yo diría incluso que inflamables, que se realizan desde determinados partidos y medios de comunicación. Seguramente no hayan sido estas las intervenciones que hayan permitido el escarcelamiento de seis presos recientemente, ni el nivel de distensión que se ha logrado en los últimos días y horas. Insisto, no habrá sido España quien ha conseguido este avance, sino yo diría más bien una diplomacia como la del Vaticano, que por lo demás no es sospechosa tampoco de ser de izquierda radical, como ya se ha puesto aquí en boca de algunos diputados del Partido Popular. Por otro lado, las pensiones en España, cambio de tercio, pensiones, las presentes y futuras, se han convertido en uno de los grandes temas del debate político. Las serias dudas que recaen sobre la sostenibilidad a medio plazo de nuestro sistema político de pensiones han hecho saltar una importante alarma social. Más de siete millones de pensionistas presentes y otros tantos que esperan beneficiarse aún, quién sabe si ilusoriamente, de un estado de bienestar en franca decadencia. Pero ¿por qué nos encontramos hablando hoy aquí de dos temas tan aparentemente dispares? ¿Acaso el futuro de nuestras pensionistas depende de nuestras relaciones con América Latina? En realidad no tiene nada que ver. Déjenme, sin embargo, señorías, que adivine el proceso de elaboración de esta iniciativa. Alguien en Ciudadanos ha leído alguna noticia en un diario, digamos, por ejemplo, La Voz de Asturias, y se le ha ocurrido esa misma mañana que esto le sirve para cubrir el casillero de iniciativas parlamentarias. En un ejercicio evidente de cuñadismo político, nuevo ejercicio de cuñadismo, los amigos de Ciudadanos improvisan no una iniciativa parlamentaria, no, tres, tres iniciativas. Una pregunta por escrito, mejor dicho, de ahí una PNL en comisión y de ahí una PNL en pleno. O sea, enhorabuena, señores de Ciudadanos. Tienen ustedes un afilado instinto para la polémica. Son ustedes unos sabuesos para olfatear buena mercancía política por la mañana, con el cafecito y los bollos, pensiones y Venezuela, bingo, bingo. Y, además, me como uno y me cuento tres iniciativas, como en el parchís. El problema es que esto es la comisión de asuntos exteriores. Y aquí deberíamos venir con planteamientos, en fin, un poco más trabajados. Al menos que obedezcan a algo más que al capricho del que se sienta con su cruasán de mañana a jugar a hacer política. Primero, y aquí vamos a la parte resolutiva, se ha molestado en preguntar al Gobierno o en hablar con algún responsable de la Seguridad Social Española que seguro está detrás del caso, como así la testigo a alguna noticia en prensa. Hablo de detalles, plazos, personas afectadas. Sobre las gestiones que se han realizado ya, al menos, por la redacción de la primera proposición, nadie lo diría. En la segunda proposición ni me detengo, porque es una copia, una deducción de la primera. Más bien yo diría que es una perogrullada. Si se está preguntando por la falta de un cumplimiento de un convenio, digamos que se sobreentiende que se está solicitando su cumplimiento. Con lo cual, por cierto, además estamos de acuerdo. Pero la tercera cuestión es porque si realmente hubiera una voluntad de solucionar el problema que afecta a estos miles de españoles o de venezolanos afectados, sabría que el problema se arrastra al menos desde enero, como ya se ha dicho, y que, por tanto, el Gobierno español debería estar implementando ya medidas paliativas. No esperemos a que el Gobierno venezolano diga que ahora ha recibido, sino ya. Realmente, si les importaran las personas y no los significantes como Venezuela y pensionistas, que, como digo, les suena así como una gran carambola. En lugar de tener que esperar a la respuesta de un Gobierno, que además es un Gobierno lejano, que atiende actualmente además una crisis económica extendida por todo el país. Y ya para terminar, presidente, les diría a sus señorías de Ciudadanos que durante la pasada investidura el señor Rivera llamó desde la tribuna a ponerse a trabajar, entre comillas. Pues bien, si esto es un ejemplo de lo que ustedes entienden por esta expresión, no solo van a ser ustedes muy funcionales al inmovilismo, sino propiamente al descrédito de esta misma Cámara. Por lo tanto, ante la falta de seriedad que nos parece que tiene esta iniciativa, votaremos directamente en contra. Gracias, presidente.